¡Ey! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vlog de Sonic! Aquí estoy yo introduciéndolo para que veáis un poco que él va ocupado. Muy buenos días a todos chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo, es un vlog como siempre. Ya me cansa de los gameplays, voy a empezar a subir vlogs cada vez que pueda. Y nada, vamos hoy a hacer un domingo de mercadillos, que voy a llevar por los mercadillos más famosos de Alicante y vamos a buscar unos chollos. Pero primero vamos a lavar el coche, así que nos vemos allí. Bueno chavales, ya hemos llegado, ya hemos recogido a Adrien. Enfócate. ¡Hala! Y ahora vamos a por Fer, a por Fer, otro compañero del Hot Factory. Y luego nos vamos de ruta de mercadillos, como os he dicho, y veremos a ver qué gangas pillamos hoy. ¡Cuélga! ¡Cuélgo! Bueno, pues está aquí Fer. ¿Qué pasa? Me han dicho que vamos a por puta. A ver si es verdad. Bueno, chavales, ya hemos llegado al paraíso fiscal de Lógica, ¿no? Te tienes que mantener en este carril. Yo por aquí. ¿Por ahí? No, tío. Para allá, ¿no? Claro, pero tienes que mantenerte aquí. ¿Por qué? Eso es para... Porque si te metes por ahí es para girar para Arenales y no quieres eso. ¿Puedes hacer un atajo a silla, sí? También. Pues ya está. ¿Lo vas a hacer? Pues ya no sé si me da tiempo. Vamos a probar. Ya llegó tarde por tu culpa. Sí. ¡Ah, primo, ¿qué pasa? Bueno, tío. Bueno, chavales, después de ese cambio de sentido bien hecho con el intermitente, nada, vamos ahora... Bueno, decir que nos ha parecido el mercadillo. Y nada, el primer mercadillo, un poco de basura, nada útil como otros días que compras algo lo puedes reventer. Mercadillo de Santa Faz. Sí, el mercadillo de Santa Faz y el que está al lado. Y nada, ahora vamos a otro que está un poco más lejos, en un pueblo más para arriba, y vamos a ver qué nos encontramos ahí. ¿A ti qué te ha parecido, Ale? Bueno, a mí el mercadillo de Santa Faz creo que llevaba varios años sin ir. Ha ganado con el tiempo en el hecho de que ahora tiene parking en condiciones, ha faltado, está mucho más grande y más delimitado los accesos. Y aparte de todo eso, es más espacioso, ¿no? Pero por el otro lado, creo que hay más mierda, menor calidad y el estocaje que hay es de bastante mala calidad, o sea, en fin, yo en mi casa saco el stock todas las noches, es decir, se entiende, ¿no? El stock que hay. Eso hay mierda. Es todo basura y escoria que hay por ahí, vamos. Vamos, te cogen un cubo de basura, le dan la vuelta y te dicen 3 euros, primo. Sí, para que luego vayas tú y lo vendas en Wallapop a 50. Ya ves. Bueno, Fe, ¿y a ti qué te parece el mercadillo? Hombre, yo lo puedo resumir en cuatro palabras. Menudo un montón de mierda. Pero no, básicamente es eso, es, joder, es que es eso, son la gente que la han echado de su casa, se ha quedado ahí, ¿sabes? A dormir, con toda la mierda, y dices, joder, tío, córtate un poco, rebajo, una rebajita, guapi. Claro que sí, guapi. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a ver que no te para este. Yo compro mierda, luego la vendo, y así te estafo con la mierda que yo tengo. Bueno. Especulación para ti, para ti. Cáncer para ti. Sida para todos. Bueno, vamos a ver qué hay en este, y ahora nos vemos ahí. Hasta luego. Bueno, chavales, ya hemos salido del tercer mercadillo, sí, nos hemos contado una puta mierda. Pero no pasa nada, vamos dirección a Torrevieja. Hemos ido a un segundo mercadillo, todavía más mierda y más trastos, nada útil, alguna cosa que otra de videojuegos, pero muy antiguos y muy caros, y nada. ¿A ti qué te ha parecido, Adri? Por cierto, va conduciendo a Adri ahora. Me ha parecido correcto, bien, no sé. El segundo, hablamos del segundo. El segundo mercadillo, quiero decir, no lo conocía, pero es pequeñito, pero majo. No sé, no estaba mal. Al menos estaba limpio, ¿no? Estaba más limpio que el otro y más ordenado, aunque seguía teniendo mierda y tal. O sea, que tampoco es... Es que volvemos a lo mismo. Fer te lo puede decir. La comparación con el mercadillo de San Antonio de Barcelona, que es como... ¡Wow! ¡Oh! Pero es que Barcelona es más grande, tío. Como que está en toda la ciudad el mercadillo, pero bueno... Para pasar el rato, ¿no? Esto es para darte una vuelta muy ocasional, por echarla mañana. Una vez al año. Una vez al año no hace daño, pero es por ir a echar la vuelta, por echarla mañana, no para ir a comprar, porque no, no merece la pena. Si quieres comprar cosas como comida o ropa y tal, pues incluso te merece más la pena ir al mercadillo de tu ciudad y ya está, sin necesidad de irte buscando por ahí por toda la provincia. Ropa sin chanda, ¿no? Sí, básicamente. ¿Y tú, Fer, qué piensas? Pues lo mismo, más o menos. Sí, estaba más limpio, era basura, pero limpia. Y nada, ya el último que hemos ido es el bueno, pero por la comida. Luego pondremos la foto de las costillas por ahí. Exactamente, y las costillas son las ganas. Ahora vamos dirección a Torrevieja, que vamos a un centro comercial y a ver si nos encontramos algo para comprar, porque es que no me gastan ni un puto euro. Solo gasolina y comida. A buena vida. Así que nada, nos vemos ahora dentro de un otro día. Pues nada, chavales, se acaba ya el camino. Ya hemos ido a tres mercadillos, dos de puta mierda, uno que se come bien, como he visto en la foto esa. Y nada, ahora ya venimos del centro comercial de Torrevieja, que se llama Habaneras. Y nada, a un gain y poco más. No hemos comprado nada, todo basura hoy. Si acaso hemos dejado stock allí. Hemos dejado stock, sí. Sobre todo lo que hubo. Y nada, pues lo demás, hemos pasado el día y poco más. ¿Algo que decir, Adri? Sí, que te he hecho un GTA y me he quedado con tu coche. ¿Por qué? Joder, me voy yo conduciendo ya un buen rato. Le gusta mi coche. A la vuelta a casa. Aparte que él tiene el camino más reciente. Pero el día que es bien, ¿no? Sí, bien. No hemos echado el día, es eso. Hemos echado el día. Para algunos perder el tiempo, pero bueno, más que nada. ¿Y tú qué haces? ¿Bien? Nada, hemos echado el día, hemos comido bien. Está bien. Ahora, alguna sexta. Ya ves, ¿eh? Uno. Ah, no, ahora en directo en la radio. Ahora vamos a grabar Hot Factory edición 201. O sea, lo que escuchéis en ese podcast, no tengo más grande ni uno. 201 mierda para cada uno. Por Dios, me he quedado bien. Así que, nada. Dejamos el link. Dejamos el link en la descripción, aquí abajo. En la cajetilla de comentarios. Y nada, poco más que decir. Yo que sé, aquí, que este es tu canal, tío. Habla tú. Pero dices que va a ser el programa, al menos. Ah, bueno. Así la gente va al puto link. Vamos a hablar de Rogue One, una historia de Star Wars. La película de Assassin's Creed. El Assassin's Creed Syndicate. Y Titanfall 2. Y mierdas varias. Mierdas varias. Un poquito que esperamos de la Nintendo Switch. Que la presentación es ya. El primero de enero, pero aún quedan un par de días o así. 12 o 13. Y vamos a ver de qué va el tema. Y nada, las típicas mierdas nuestras. ¡MINE CRY! Y cosas así. Bueno, pues nada. Si queréis ir a escuchar la mierda de radio, en la descripción tenéis el link. ¡MINE CRY! Venga. ¡Despídate! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Saludos! ¡Hasta luego! ¡Amigo Roberto! ¡Venga chavales! Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Like! Y si no, que joder.